En la línea telefónica se encuentra Gerardo Díaz de Zavala, subsecretario de Inversión, Desarrollo Económico y Financiamiento de la Secretaría de Fomento Económico del Trabajo. Igui, que saludo con mucho gusto. Subsecretario, buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Te saludo con afecto y agradecimiento a ti y a tu amplio auditorio. Subsecretario, hace unos días dio inicio esta quinta edición del Smart City Expo Latinoamérica, el Congreso de Latinoamérica. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿En qué consiste esto? Sí, mira, como bien mencionas, el evento comenzó, arrancamos las actividades el día de ayer con el evento protocolario a cargo del gobernador Mauricio Vila, dándole inicio a este Smart City Expo Latam Congress con el tema principal que es la resiliencia y planificación, ideando el futuro de América Latina. Te digo, te platico que este es un evento de alto nivel, que está al alcance hoy por hoy de todos los yucatecos de manera gratuita, gracias a esa vinculación del gobierno del Estado y su confira Barcelona. Siendo esta la quinta edición y la primera vez que se hace de forma virtual, lo que genera que sea más incluyente que sus ediciones anteriores. Igualmente, te platico que el gobernador de Manuela Virtual inauguró, como te decía, este espacio multidisciplinario e incluyente, como él mismo lo calificó, puesto que viene a brindarnos la oportunidad para repensar el futuro de América Latina. Para los que quieran participar, ¿qué es lo que van a encontrar en este Congreso? Mira, primeramente te digo que es muy fácil poder entrar y participar en este evento. En la página www.smartcityexpolatam.com pueden consultar el programa de eventos, ya que hay eventos simultáneos prácticamente todo el día en diferentes canales, uno puede elegir en qué canal o a qué charla entrar de acuerdo a sus intereses. Y allá, pues como bien me preguntabas, estarán viendo temas tales como la resiliencia comunitaria, la transformación digital, la reconstrucción económica, que son fundamentales para seguir haciendo frente a esta pandemia, entre temas igualmente ecológicos, temas educativos. Prácticamente el programa es muy amplio, es muy ameno, donde pues prácticamente cualquier persona experta en el tema, pero de igual manera, tanto funcionarios del gobierno municipal, estatal, federal, como académicos, estudiantes y empresarios, pueden participar en este evento porque, como te hacía yo mención, se van a estar tocando temas que son de gran interés para lo que hoy por hoy estamos viviendo como Estado y como país. Temas mundiales, vamos a hablar, vamos a estar escuchando a expertos en el tema, que van a estar hablando de cada uno de estas situaciones, cómo se están manejando a nivel mundial. Personalidades, ¿de qué nacionalidades participan en este Congreso? Mira, se va a contar con más, ya se está contando con más de 290 conferencistas procedentes de países como Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Colombia, Brasil, entre otros, ¿no? Igualmente te platico que van a, que están participando más de 100 empresas e instituciones y 55 media partners, lo que hace que sea un evento muy nutrido, donde pueden participar de dos vertientes, como te platicaba, de manera 100% digital y gratuitamente entrando a la página, pero también existe la manera de participar pagando un pequeño costo de 1.105 pesos, lo que les va a permitir entrar a un networking, a un B2B, con todas esas empresas que están participando, para poder ofertar los productos que los empresarios yucatecos tengan, así como poder conocer todos esos productos que se están ofreciendo dentro de este Congreso y poder llevar una dinámica económica de entre ambas partes. ¿Qué significa o cómo podemos traducir que este evento se realice en Yucatán? Mira, yo lo puedo, te lo puedo traducir como un gran logro, esta gestión la vino realizando el gobernador desde el año pasado, puesto que este evento se iba a llevar de manera presencial en el mes de junio. A raíz de la pandemia, pues, y para no perder la oportunidad, se está llevando, como te mencionaba, estos días de manera digital, pero ya tenemos asegurado que el próximo año de nueva cuenta se vuelve a llevar a cabo aquí en Yucatán y esperemos ya de manera presencial este evento, donde participan más de, esperamos una participación cercana a más de 12 mil personas de todo el mundo. Te recuerdo que este evento es un evento réplica de la, del Congreso que se lleva en Barcelona, España, cada año, ¿no? Entonces, acá estamos teniendo la oportunidad de poder tener este evento aquí en Yucatán y poder tener contacto con todos estos expositores expertos mundialmente en sus temas. Perfecto. Por último, ¿cuándo finaliza? Y si nos recuerda la página a la cual hay que accesar para obtener acceso a este Congreso. Sí, claro. Te platico. Nos queda todavía el día de hoy hasta las 7 y media de la noche y el día de mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la noche, podrán estar participando. Los invito a visitar la página www.smartcityexpolatán.com. Y como te platicaba, el registro es muy sencillo, solo es a través de su correo electrónico y de forma inmediata podrán acceder a la plataforma digital. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y que pueda compartir esta importante información con el auditorio. No, te agradezco tu tiempo. Muchas gracias y te saludo a ti y a tu amplio auditorio.